Camina, 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 muere, camina. ¿Qué será que estos tipos le van a hacer? Camina. ¡Pero no me trates así, hijo! ¿Puedo llamar a alguien para que me ayude? Yo no puedo dejarle hacer. ¡Ale, mamita! ¡Me la tengo al pelo, por favor, haz algo! Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. No sabe hacer de nadie. ¡Suéltame, suéltame! ¡Corre, corre, corre! ¡Están disparando, están disparando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, que no olvidaron, ¡corre! Hola, mi amor. Hola, dime a ver. Ay, yo, buscando trabajo, muchacha. ¿En serio? Tú te vas a pasar el resto de tu vida buscando trabajo donde sabes que no te lo van a dar por la vida que llevas. Tú sabes que yo estoy tratando de cambiar y la gente no... Bueno, mi amor, eso será difícil. Déjame ir, te digo. Porque ya nadie te va a querer contratar y nadie te va a querer tomar en serio. Así que no pierdas tu tiempo, querida. No lo pierdas. Sí, dime tú. ¿Estás encontrando algo aquí? Es que dime tú. Yo tengo un trabajito por ahí, pero yo siempre me la busco como quiera, porque un dinero extra no está de mano. Y es bueno. ¿Y tú crees que yo me pueda quedar aquí? Sí. A ver si encuentro algo, porque... Vamos pa'l pal. ¿Qué por qué? Mira, la casa y mi hermano ya... Bueno, mija. Mira, mira, mira. No se me nota. No se me nota. No se me nota el labio seco. Es puramente pincar el labio, pero yo estoy de granada, aunque yo paso hambre más el día. Bueno, para eso que ustedes vienes de mente, si de esta vida tienen que asesorarse. Primero tienen que investigar con lo que saben y no hacer la cosa a lo loco. Porque sinceramente... Porque tú no has ido ya a buscarme. ¿Y para qué? Porque cada quien tiene que buscarla por su lado. Sí, pero si tú estás encontrando algo ahí, el tuyo... Algo no, yo me lo estoy llevando todo. Ay, Dios mío. Seguro tú sola y a mí llevándome... Obligado. Tendré que juntar contigo. Bueno, es que tú juntándote con esa tipa, dime tú. ¿Qué es lo que vas a sacar tú? ¿Qué es lo que vas a buscar? Pero dime, no hable así de ella, que tú sabes que ella ha tratado de ayudarme. Ay, sí, cómo no. ¿Y dime? ¿Tú picas algo aquí? No, en todos los lados, mi amor. ¿Qué es lo que mami? Hola. Amiga, déjamelo. ¿No hay algo más? Déjamelo. Tranquila, mami, con ella, espérate. Ay, Dios mío. Tú sabiendo que no ha picado nada. Sí, lo que tú quieras, mi amor. Ay, Dios mío. Yo sabiendo que yo no ha picado nada. Ay, mira. A mí... Esa es a la que yo estoy. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que necesita trabajo. A ver si tú la puedes aceptar allá, en tu dream. Ah, ok, entiendo. Ay, Dios mío. Pero esa no es mi Cauri. ¿Y qué es lo que ella pretende hacer, esos tipos que llegaron? No, no, no. Yo voy a ver qué es lo que ella va a hacer con su vida. Un hombre que han empezado con llevadido al mundo Ahora es un héroe de placer. Es el bajo medio de la gente. Oye, que lo que hay, mami, hay 150, 150. Todo el pesado. Tomé algo más, porque... Vamos que esto es una buena fantasía. Ay, no. Uno no aguanta, pobo. Esto no es una fantasía. Vámonos pa' arriba. Vámonos pa' arriba. Bueno, pues es de una vez. Sí, eso rápido. Sí, eso rápido. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos. Ahí se pasa. Dios mío. ¿Y para dónde será que esa muchacha va? Yo no voy a dejar que ella se metan en ese mundo. Yo tengo que saber qué ella va a hacer. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, ay, no. ¿Cómo que no voy a ir? Camina, camina. Camina, muere, camina. Tiene que saber que estos tipos le van a hacer. Camina. No, pero no me traten asido. Tengo que llamar a alguien para que me ayude, porque yo no puedo dejarla sola. Tengo que llamar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, por esa era mala. Cómeme la llamada, córgeme la llamada. Amen. Por favor, ven. Atrás del parque. Corre, te necesito. Está bien. Ay, Dios mío. Ay, suéltame un poco. ¿Cómo se ha recibido? Tranquila, mi amor. No te vamos a hacer nada malo. No te vamos a hacer nada malo que te vamos a hacer por camina para que te vayas a tu cuadro, si, wow, así me gusta, vámonos, ok, así me gusta, me están tratando bien, jajaja, ay, voy a esperar a él venir aquí para que él me ayude, ay Dios mío, por favor, que no me pase nada malo a él, pero, sí, ¿por qué tú me llamas así? Emel, mi amiga Nicauri, unos tipos se la llevaron, yo no sé para dónde, por ahí, y le van a hacer daño, pero tú sabes cómo Nicauri, tú sabes cómo Nicauri, hasta yo estuve con ella.ương. la llevaban, la llevaban a la mala, la llevaban a la mala, le van a hacer daño, por favor, vamos a buscarla, pero aquí tú sabes que a la mala, pero como tú sabes a la mala, cómo tú sabes que a la mala, estábamos agarrando, la estaban forzando, por favor, vamos, por favor. V tinc otra droga y mi ventre. Ah, que me pregunta. Pero ella va muy cariñosa, ¿tú no ves cómo va ella? No, ellos le van a hacer daño. ¿Qué daño de qué? Mira cómo ella, yo me voy, yo me voy. No, no te vayas, por favor, ayúdame, tú sabes que tú no me puedes hacer eso. Pero mira cómo ella va. Tú me debes un favor. Pero mira cómo ella va, tranquila. Trátenme suave, mis amores. No le suave, suave, nada más son dos cada uno. ¿El día? ¿Sí? No, uno, uno, sí. No, dos, no, porque ustedes me dieron mucho dinero y dime. Sí, 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 está bien, está bien, uno, nada más te sientes mucho. Sería un fresco, ay Dios mío. Está bien, voy a ir a tres contigo, ¿por qué contigo? Mira, ya ven, tranquilita. Que no le van a hacer nada, Camila, ven, que te voy a complacer ya, está bien, sí. Te voy a complacer, Camila. Mira, mira cómo va ella, normalita. Mira, si tú me quieres hacer lo mismo por aquí. ¿Cómo que lo mismo? ¿Qué clase de persona que tú piensas que yo soy? Camila, Camila, cállate. No, pero aquí hay como gente. No, eso cuando me lleve martillando que están. Pero vamos, vamos. Dios mío. Pero mire, yo no puedo durar mucho por aquí. ¿Habemos de nada? No, es que no hay nada. Creo que yo la veo muy tranquila. Confían a mí, yo sé que yo le van a hacer daño. ¿Y para dónde será que van esta gente? Como que van demasiado lejos. Oye, si se mueven de allí, yo no voy a pasar más. ¿Oíste? Nada más te digo. Camila, Camila. Que no te vean cuidado. Vamos. Dios mío, ¿y dónde usted me lleva? Ahí mismo, vamos, ahí mismo. Ay, Dios. No, usted me va. Ay, no, 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 no. Yo me enseño a esto y yo no vengo por aquí. Ya, es para la Mata y Palmas que vamos ya tranquilo. Vete, vete, déjame decirle algo a él, vete. Ella cree que ya va a salir fácil, pero yo voy a decir quién la trajo. Si ella no quiere, le vamos a dar la mala porque estamos solos por aquí. Y si no quiere, también le damos gol porque estamos solos por aquí. Está bien. ¿A dónde fue? ¿Aquí ha corrido? Por ahí. ¿Aquí? Por aquí. Déjenme bajarme los pantalones, oh. Ella es lo que está gozando, tú no ves. Emel, pero... Lo que tú me haces venir a mí. Pero tú no sabes si yo le van a hacer... Cuidado, si tú quieres es que yo te haga el amor por aquí. Tú nunca me ha gustado a mí, va a que tú viste con ella, que es lo que tú pretendes. Y entonces, va a que tú me trajes, mira, ella es lo que está gozando, mira, 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 mira. Pero va a algo para que yo se vaya y la deje tranquila. Yo repito que tienes, lo que tienes, chiquitico. Tú vas a poner a irme en este momento. Vas a pedir que tú quieres. ¡Guelpele, por favor, haz algo! ¡Por favor, por favor, por favor! Tú no sabes hacer de nada, eh. ¡Suéltame, suéltame! ¡Corre, corre, corre! ¡Están disparando, están disparando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, que nos vieron, corre! ¡Corre, corre, que viene atrás! Tanto yo te lo dije, Nicauri, por mío, que no te lo quieres decir. Mira, que eso no deja nada bueno. Bueno, vámonos, vámonos de aquí. ¡Vámonos! Tranquila. ¡Párense ahí! ¡Maché, cabrones! ¡Yo los voy a agarrar a ustedes! ¡Corre, corre, loco, corre! El diante es loco de lo que nos libramos. Sí, yo, esa gente... El diante, nosotros somos los cachos. Esa gente viene de allá atrás. Sí, sí, pero ¿de dónde serán ellos? No sé, no sé, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Tranquila, tranquila. Vámonos, vámonos, se me escaparon, se me escaparon, pero tranquilo, yo los busco ahí. Vamos, vamos. ¡Qué barata que estoy! ¡Está bueno! ¡Cómo tú me decías, Rami!